El actor Jeff Allen, quien interpretó al padre de, Esteve, Ian Thiering, en la serie, Beverly Hills 90.210, murió a los 84 años, informó su hijo Rick a través de redes sociales. Siento mucho tener que publicar la triste noticia de que mi padre murió esta noche. Falleció en paz y rodeado por su familia, siendo muy querido por nosotros y por muchos otros. Gracias a todos los que forman parte de este maravilloso homenaje a mi padre en Facebook, compartió este sábado mediante su cuenta de Facebook.